¡Suscríbete al canal! 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 Un tema que habla de salvar el alma por las noches Y nada, convertirnos al día siguiente en algo mejor Pero, no quiero que lo sea Y como la autopista, quiero continuar El próximo vuelo, que se se encuentre en un bar Necesito un trago, para no descansar Una bella dama, y así continuar ¡Bravo! ¡Bravo, Ché! ¡Bravo, Ché! ¡Bravo, Ché! ¡Bravo, Ché! ¡Bravo, Ché! Por las mañanas, dejándote de sol, en mirarte lo sufrido, me pideslo, escribir esta canción para vos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sé lo que sé! ¡Gracias! 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 No sé cuánto tiempo, tú ya hay que seré ¡Gracias! 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 ¡Sειé! ¡S wand κا�! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! 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 ¡Muchas gracias a todos los presidentes acá! ¿Alguien tiene una máscara hoy acá? Muchas gracias a las bandas, la gente de Sepulcro, la gente de Nueva, los hijos de... ...a todos los presidentes acá, las bandas que van a venir ahora, los que vinieron antes, los que estuvieron antes... ...a Kiki también, con la salida de la máscara, y aplausos a todos los presidentes. ¡Ah, lo que pueda! ¡Alguien viene tras el sombrero y se acoge a mis perros, así que no es seguro! ¡Vamos con un temita aliento que le gusta alguno! ¡Es meloso, es un tipo meloso! ¿A que más le gusta alguno? ¡¡Nos vemos! ¡A que más le gusta alguno! ¡A que más le gusta, le gusta de este señor! ¡Cantar! ¡Con más le gusta, el bebé! ¡Cantar! ¡Cantar! ¡Det�! ¡Cantar! 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 Caminé, caminamiento para ver En el tren, para no empezar con eso O sea, es mi bebé, comprando la disolución En el tiempo, rutina entusión Y subí despacio, para no caer Y caí tan alto, que no pude ver De llegar a ver tu crono tan universal Que suscita y cuenta toda su verdad Y le di al tiempo, para conseguir Tus brazos de ruido Te voy De tu ambientación No compré las cartas para el mundo En tus besos, la locura de mi ser Y seguí, muy lento para romper En tus besos, la locura de mi ser En tus besos, la locura de mi ser Y seguí, muy lento para romper En tus besos, la locura de mi ser Y seguí, muy lento para romper En tus besos, la locura de mi ser Y seguí, muy lento para romper En tus besos, la locura de mi ser Y seguí, muy lento para romper En tus besos, la locura de mi ser Y seguí, muy lento para romper Y seguí, muy lento para romper En tus besos, la locura de mi ser Y seguí, muy lento para romper En tus besos, la locura de mi ser Y seguí, muy lento para romper En tus besos, la locura de mi ser Y seguí, muy lento para romper En tus besos, la locura de mi ser Y seguí, muy lento para romper En tus besos, la locura de mi ser Y seguí, muy lento para romper En tus besos, la locura de mi ser En tus besos, la locura de mi ser ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! 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 Quédame beber, ya la meva de la misma tempida Hay que ser, que se pudiera beber Que la madre divina, que la vida es que la ¡Gracias! 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 ¡Chao! ¡Dale, dale, Mauro! ¡Dale, dale, Mauro! ¡Dale, Mauro! ¡Dale, Mauro! Mauro en la batería, un aplauso ¡Aplausos! Yo sé que a este le gusta la cena también ¿No es el que más te gusta o no te gusta? ¡Lobos! Para las chicas de Canarias que se coparon me vinieron a ver esas chicas Porque pesada es la verdad ¡Lobos! ¡Lobos! No hemos tenido noches de corridas de historia muchas veces Tantas, tantas, tantas ¿Y quién no tuvo noches de corridas? ¡Muy bien! ¡Oh, oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! De la noche de mi guardia veo mi alma encaulada La va a crecer, caminaré La niebla en verde y comenzaré Veo las sombras por todo el lugar Por todo el lugar El humo corría y no me dejaba hablar No me he dejado hablar Son noches de tu herida Y sin modos no puedo ver Y en la oscuridad De tus ojos en mi alma Estrella Y mirar un momento con sus manos El humo corría y no me dejaba hablar Y en la oscuridad Uy, hu, hu, hu Y en la oscuridad Y en la oscuridad ¡Gracias! 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 Marcando la pizarra de llave esta noche el señor de Montaza, Chiqui Bajo. ¡Gracias! 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 Y acompañando esas pizarra con el pueblo más escaldido nuestro hombre sigue el teatro ¡Pablo Luciano! ¡Gracias! 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 Dándole los aires alegres, a esta noche el Señor que sopla sin parar ¡Pablo Напonía! Bueno! La canción comanda las voces, comanda la banda El señor, el más alto de la vida El señor, el más alto de la vida Un aplauso, gracias Muy bien, muy bien Y todo esto para contarles que Posible Tu vida Fuera tu tenaz Que me envenenaba Me dijo Que aún te voy por mis leyes Y en la oscuridad De tus ojos me voy a En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad Y en la oscuridad De tus ojos me voy a Tu tenaz En la oscuridad 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 Los pueden ver a Roberto Borrillo, también tocando ese fútbol, la gente acá vino. Un aplauso para la gente, se puede que se conozca. ¡Dale, Gastón! ¡Dale, hijo! ¡Dale, Gustavo! ¡Dale, Gustavo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra, otra, Eva! ¡Dale, Gustavo! 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 Mi abrazo, el tiempo de la noche que te voy a contar Sigo poniendo, abogando Amor, el campeón Mi abrazo, mi vida, mi vida Hoy se salió, abogando Hoy se salió, abogando Mi abrazo, mi vida, mi vida Mi abrazo, mi vida, mi vida Hoy se salió, abogando Hoy se salió, abogando Mi abrazo, abogando Adiós, abogando Amor, el campeón Amor, el campeón Amor, el campeón Amor, el campeón Y el campeón Casi, abogando Muchas gracias por estar Ahora vienen los chicos de la logia El viento ¿Se puede hacer el más o estamos jugando? ¿Se puede hacer el más o estamos jugando? ¿Se puede hacer el más o estamos jugando? ¿Tiene fuego, de agua o de agua? No Y yo me voy a poner el agua Y yo me voy a poner el agua Y yo también he visto De cuando habíamos así A la gente de Zaladillo Zaladillo presente ¡A la gente! ¡Vale! 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 ¡Algo! ¡Vale! Noches de tormenta detrás de aquella puerta La luna está descierta y se mantiene una planta y otra vez el árbol no se mueve y el hielo no se suele y la gente no comprende qué es lo que hace acá y después de tanto tiempo llegamos a un acuerdo miramos dentro de sus almas Noches de tormenta Noches de tormenta Noches de tormenta noches de tormenta y la gente no comprende ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.